Hola, soy Maritza Ariza, bienvenidos a los que están conectados en este momento con el canal y a los que se conectan por primera vez. Este es un canal de entretenimiento, de cultura, de informarles de los eventos que se encuentran aquí en la ciudad de Bogotá, estrenos de películas, de telenovelas, entrevistas con famosos, eventos geek, entre muchísimas cosas más. Y en esta ocasión me quisiera arriesgar a algo diferente, a recomendarles y comentarles sobre una película que ya no se encuentra en cine, pero pues si ustedes en este momento están pensando qué ver online, qué comprar, aquí este recomendado, así que chequen este video. Qué gusto tenerlo con nosotros, señor güey. Necesito que hagas este trabajo. Sabes que ya no soy ese hombre. No haces esto, conoces las consecuencias. Hace poco se lanzó John Wick, Un Nuevo Día para Matar. Y quiero aprovechar para hablarles de esta película que en lo personal, súper recomendadísima. En esta secuela repite la fórmula. Su director es Chad Stalheski y como protagonista Keanu Reeves. Esta película duplica la acción a comparación de la primera. Cabe recordar que en el año 2014 cuando se estrenó no había mucha expectativa, ni siquiera para los críticos, pero con el tiempo tuvo mayor acogida y tuvo hasta seguidores. Seguidores que solicitaron una segunda entrega y que yo sé que con esta van a sentirse súper satisfechos con el resultado. Para los amantes de la acción, esta ya quedó dentro de sus favoritas. Ya que venga, lo voy a matar. John Wick es un personaje que demostró que es mejor dejarlo quieto, pero los rusos no entendieron eso y siguieron con su venganza. Aparte de esto, le va a salir una deuda que tendrá que pagar sí o sí. Usted no tiene ni idea de lo que se le aproxima. De las cosas que a mí no me gustaron, les podría decir que en la primera parte algo que se rescataba mucho del personaje era su sencillez, pero en esta por partes uno era como si estuviera viendo a James Bond en cuanto a la tecnología. Si ustedes, cuando la vayan a ver, pues me entenderán de qué les estoy hablando. Otra de las cosas era que por todo lado todos eran asesinos. Entonces, ¿en qué momento a uno lo iban a terminar matando? De las cosas que sí me gustaron, que son muchísimas, le podría decir que Rips es uno de los actores que se mete en sus personajes de una manera que a todos los espectadores lo atrae de principio a fin. La acción que se genera en esta es bastante llamativo. La parte como de combate, de danza que hacen cuando están peleando es muy perfecto y cada vez que da su tiro de gracia hace unos movimientos que uno queda ¡Wow! La precisión fotográfica, la escenografía, la iluminación es del carajo y ni qué decir de esa banda sonora, de esa música. Espero les haya gustado este recomendado. Si ya se vieron la película, pues comenten ahí abajo qué tal les pareció, qué video les gustaría que de pronto hiciera más adelante, comentarios de películas o que fuéramos a algún evento, a entrelistar a algún famoso en el cual ustedes quisieran una entrevista. Ahí estamos charlándonos, en todas las redes sociales me encuentran como Maritza Ariza. Suscríbanse al canal, van a encontrar videos bastante interesantes. Nos vemos en una próxima ocasión.